Entonces, el título de clase del día de hoy es Vehículos eléctricos, energías renovables y alimentos de laboratorio. Una crítica al manifiesto ecomodernista. Y como yo decía, el ecomodernismo es un concepto que, bueno, hace más o menos ya nueve años publicaron el manifiesto ecomodernista, que era un documento escrito por varias personas del sector, digamos, de este sector tecnológico del Silicon Valley en California, de estos como dueños del universo, como sabemos, como lo consideramos, los Jeff Bezos de Amazon, los Elon Musk, los Bill Gates, este como clase de personas que tienen, además de mucho poder económico, mucho poder político, ¿verdad? Y ellos tienen una respuesta, un concepto muy bien definido sobre cómo es que nosotros vamos a salir adelante. O sea, la mayoría de estos personajes no niegan el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pobreza, la fuerza de las tormentas, los huracanes que están poniéndonos en riesgo, la brecha de desigualdad. O sea, ellos tienen las estadísticas, tienen los datos. Y son personas que siento yo que realmente piensan de que hay que crear una respuesta sobre cómo nosotros como humanidad vamos a enfrentar eso. Y aunque no todos usan la palabra ecomodernismo o se definen como ecomodernistas, la mayoría compartan algunas ideas claves de esta ideología, de este corriente de pensamiento filosófico. Si podríamos como resumir qué es el ecomodernismo con una foto, con una imagen, sería eso. Eso es una foto de una ciudad, obviamente una ciudad enorme, una gran concentración y agregación de personas. Y justo alrededor donde termina este espacio urbano, ya se ve bosque, se ve un espacio verde, se ve una naturaleza resiliente, una naturaleza sana, una ecología que está proveniéndonos con todos estos servicios ambientales, el aire puro, el agua, la filtración de nuestros residuos, todas esas cosas que nosotros dependemos, ¿verdad? Y el ecomodernismo cree mucho en la urbanización. Entiende de que el planeta, para funcionar, tiene que tener cierta cantidad de espacio donde puede existir biodiversidad, donde los bosques pueden proliferar. Porque al final, o sea, los bosques son los que nos proveen aire, los que nos proveen oxígeno, los que nos proveen secuestro del exceso de dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera, proveen, eso es una parte fundamental del ciclo de agua, el ciclo de carbono. Entienden de que la naturaleza es importante. A la vez, entienden de que todo ser humano, o según su concepto, todo ser humano quiere tener más, quiere este sueño americano de acumulación, de tener comodidades, de tener una vida fácil, de tener mayor consumo, mayor acumulación. Y el mejor ejemplo de eso es, digamos, la ciudad, el urbanismo, ¿verdad? Entonces, la idea del ecomodernismo es, vamos a juntar la humanidad en espacios urbanos densos, ¿verdad? Megaciudades, ¿verdad? Y vamos a tratar de dejar la mayor parte posible de la Tierra sin ningún, digamos, efecto humano, sin ninguna interferencia humana, ¿verdad? De forma de que la naturaleza puede regenerarse, seguir proviniéndonos con lo que nosotros necesitamos, y nosotros vamos a seguir adelante con esta vida de crecimiento, de abundancia material, de mayor uso de energía, mayor uso de recursos, mayor consumo. Ese es como el sueño, ¿verdad? En una imagen, eso es lo que los ecomodernistas buscan. Primero vamos a comenzar, eso es el esquema de clase, vamos a hablar algunas definiciones, y vamos a definir cuál es la premisa básica del ecomodernismo. Y eso lo saco directamente del manifiesto, que está publicado en varios idiomas, si ustedes lo quieren buscar, se puede buscar solamente el manifiesto ecomodernista, y lo voy a encontrar. Es un documento de unos 10 o 15 páginas, pero resume muy bien lo que, digamos, esta visión que estoy compartiendo. Y de ahí voy a tratar de definir, el manifiesto ecomodernista habla de varios temas, varios cosas que quieren hacer para hacer esta visión, para lograr llegar a un mundo donde podemos tenerlo todo y no arruinar el mundo, donde podemos tenerlo todo sin causar tanta pobreza y desigualdad y miseria, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos al punto A, que es donde estamos ahorita, en un mundo en crisis, un mundo donde el cambio climático es cada vez más fuerte, donde hay cada vez más pobres, donde la brecha de desigualdad crece año tras año tras año? ¿Cómo llegamos de esto a esta visión, de esta visión de riqueza compartida, de mayor consumo? Entonces, ahorita sobre la mesa, tienen como varios puestos, pero hay cuatro en específico que son como la base fundamental, por lo menos de hoy en día, digamos, del ecomodernismo. Y se habla mucho de la transición, o dejando la transición que deja atrás los combustibles fósiles, especialmente a través de vehículos eléctricos y la electrificación de todo aspecto de nuestra vida. El segundo es, digamos, las energías renovables, un cambio completo de nuestra red de distribución, dejando atrás el carbono, el petróleo, el gas natural, y reemplazándolo por un montón de diferentes tipos de energías renovables que tenemos en la mesa. Otra propuesta que tienen sobre la mesa es cambiar el sistema alimentario mundial donde la mayor parte de los alimentos se hacen en laboratorio. O sea, sacar la agricultura de la tierra, de manos del campesino, de manos del agricultor, y volver la producción de comida como una especialidad de laboratorio. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Y por último, la geoingeniería. O sea, usar la tecnología para tratar de resolver los problemas más importantes y más fuertes que tenemos hoy en día. Entonces, voy a hablar rápidamente sobre estos como cuatro puntos para que tratemos de agarrar una comprensión de qué es esta visión ecomodernista. Y de ahí quisiera criticar, ¿verdad? Cuáles son algunos de las críticas que no solo yo, sino que varios pensadores han hecho sobre esta visión. Y uno, vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre si hacemos una transición a grande escala, a escala mundial, de que ya no hay vehículos de petróleo, de diésel, sino que todo el mundo tiene su vehículo eléctrico. ¿Qué pasa si toda la energía que necesitamos ya viene de, digamos, de fuentes renovables, de paneles solares? ¿Qué implica eso? ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos en eso? Después también vamos a hablar sobre el optimismo tecnológico, que es como uno de los puntos más básicos del ecomodernismo, ¿verdad? De que creemos que la tecnología nos va a hacer nuestra salvación. Que entre más problemas que hay, no hay que preocuparse tanto, porque la mente humana y la capacidad de innovar siempre nos va a sacar adelante, ¿verdad? Y por último, quisiera como, además de como críticas puntuales a estos como propuestas, los vehículos eléctricos, las energías renovables, además de eso, quisiera hablar sobre algunos defectos fundamentales. O sea, un problema como de raíz con esta visión, como yo lo veo, y vamos a hablar de la idea de eficiencia sin suficiencia. Quisiera enfocar mucho en eso. Y al final, la idea de que vivimos en un mundo sin límites. Entonces, vamos a comenzar. Algunas definiciones, ¿verdad? El ecomodernismo, y eso es sacado directamente del manifiesto que mencioné, el ecomodernismo es una filosofía ambiental que sostiene que el desarrollo tecnológico puede proteger la naturaleza y mejorar el bienestar humano a través del desacoplamiento económico. Es decir, separando el crecimiento económico de los impactos ambientales. Entonces, el ecomodernismo es como otro corriente o tal vez el corriente más novedosa de este mito del progreso, que es algo que viene dominando la mentalidad occidental, el imaginario social de nuestra sociedad desde por lo menos el comienzo de la revolución industrial hace 300 años. Esta idea de que el ser humano siempre tiene que mejorar, siempre tiene que progresar. Así como, casi como que es un plan divino de que nosotros evolucionamos y ve esta foto, ¿verdad? Evolucionamos de los monos al neandertal, al hombre moderno y seguimos y seguimos y seguimos y una de las películas que a mis niños les gusta mucho es El Wall-E, que es una película de Disney y muestra eso, como que seguimos progresando pero no pensamos mucho sobre cuál es el fin de este progreso, de este avance, ¿verdad? Pero es como la idea de que siempre tenemos que seguir adelante y la mejor forma de enfrentar los problemas que tenemos hoy en día es a través de la tecnología, ¿verdad? El ecomodernismo es completamente ligado a la narrativa del crecimiento, del progreso, que es la religión de la modernidad. Casi no hay ningún partido político de derecho, de izquierda, del centro, incluso los partidos verdes que cuestiona de raíz esta idea de crecimiento. Alguna gente va a decir no tenemos que seguir explotando los combustibles fósiles pero tenemos que crecer. Vamos a crecer con paneles solares, con la transición a la energía renovable pero la idea en sí de cuestionar esta idea de querer siempre crecer, siempre tener más, siempre acumular más es como es la religión de la modernidad, ¿verdad? Y es una religión porque lo podemos decir que realmente es algo ilógico, ¿verdad? Es como es basado en un fe, ¿verdad? Porque cualquiera que uno se aleja un poco de este asunto y se da cuenta de que es obvio que vivimos en un mundo con límites, ¿verdad? Hay cierta cantidad de recursos, hay efectos obvios sobre digamos la polución y la contaminación que nuestra sociedad genera. Entendemos todo eso, ¿verdad? Pero seguimos abogando por un crecimiento ilimitado en un mundo con claros límites biofísicos. Eso es problemático, es como ridiculez seguir haciendo eso, pero lo hacemos, ¿verdad? Y el ecomodernismo, la forma en que ellos dicen que vamos a lograr eso es a través de esta palabra descoplamiento. Quiere decir que vamos a seguir creciendo, pero no vamos a seguir más materia orgánica, materias prima de la tierra, no vamos a causar más contaminación a través de nuestro crecimiento. No hay buenas explicaciones sobre cómo eso ocurre. Uno podría, si se ve la historia del crecimiento económico, los gráficos del crecimiento económico va para arriba y a la misma vez va para arriba la minería, va para arriba las emisiones de los gases de efecto invernadero, va para arriba la contaminación ambiental. ¿Cómo vamos a lograr este descoplamiento? No es muy claro todavía, pero es una fe que tiene este comodernismo. ¿Cuál es la premisa básica? Esta foto que se ve aquí viene del gobierno de Arabia Saudita. No sé si han escuchado de un proyecto multimultimil millonario que se llama La Línea de LINE. Es un proyecto que tienen, que ya de hecho han comenzado, pero quieren hacer una ciudad en el desierto que está como cubierta con un domo de vidrio, una ciudad completamente verde donde se van a acumular miles de millones de personas, un espacio muy reducido, pero sí, básicamente como una ciudad falsa, un espacio de urbanización fuerte y tratando de dejar atrás nuestra dependencia de la Madre Tierra. Ahorita el proyecto se ha chocado con muchos de los problemas que siento yo que deben ser obvios, pero todavía es un plan sobre la mesa, ¿verdad? El ecomodernismo, ¿cuál es la premisa básica? Abarca la sustitución de los servicios ecológicos naturales por la energía, la tecnología y las soluciones sintéticas, siempre que ayudan a reducir el impacto sobre el medio ambiente. Esa es otra frase sacada directamente del manifiesto. Entonces, lo que el ecomodernismo pretende es sustituir lo que hace la naturaleza por lo que pueden hacer las manos de la naturaleza y las manos de la naturaleza la capacidad de nosotros de, digamos, de controlar y crear nuestros propios mundos, ¿verdad? En vez de adaptarnos a nuestro medio ambiente como nuestros antepasados han hecho por miles de años, la propuesta es esto, crear una línea, una ciudad artificial donde nosotros mismos vamos a ser los que proveen lo que antes proveía la naturaleza. Hasta en el sentido de ya no vamos a depender del suelo, de la lluvia para la producción de alimentos, sino nosotros vamos a hacerlo dentro de un laboratorio, ¿verdad? solo algunos nombres que yo siento que son muy importantes. Peter Thiel que es el cofundador de PayPal, era el primer inversor en Meta o Facebook, es un multimillonario de Silicon Valley, él es uno de los grandes creyentes del ecomodernismo, habla mucho de, digamos, cómo podemos ir avanzando hacia ese futuro. el Foro Económico Mundial, W.E.F., World Economic Forum, es otro, aunque no usan la palabra ecomodernismo, son una aglomeración de miles millonarios que se juntan varias veces al año y están invirtiendo no solo dinero, pero tienen un enorme capital político de abogar por la institución de esos tipos de políticas. Entonces, eso muestra esta premisa de que, esta idea de que el ser humano puede sustituir la tecnología la creatividad humana puede sustituir lo que hace la naturaleza, no solo es como un sueño, es algo que ya está recibiendo un montón de financiamiento. Solo para mencionar la idea de comida de laboratorio, estaba viviendo ayer, parece que solo en este año hay más que 5 mil millones de dólares ya invertidos en este desarrollo, ¿verdad? O sea, hay mucho dinero invertido en la investigación y cómo llevar a cabo esta visión. La otra premisa es que, es la última frase que saqué del manifiesto, que dice, decir que la Tierra es un planeta humano es cada día más cierto. La Tierra ya no es un planeta de vida, de diversas formas de vida, no es un planeta de agua y de animales y de plantas y de bacterias, de hongos, no, ellos dicen claramente, decir que la Tierra es un planeta humano, es para nosotros, los demás, pues, es cada día más cierto. Los humanos están hechos de la Tierra y la Tierra es rehecha por manos humanos. Muchos científicos terrestres expresan eso, afirmando que la Tierra ha entrado en una nueva época geológica, el Antropoceno, la era de los humanos. Y la mayoría de veces cuando nosotros escuchamos esta palabra Antropoceno, es una palabra que se usa en muchos ecologistas, muchas personas que estudian los efectos ambientales, muchos antropólogos, ven eso como algo muy negativo. Generalmente cuando se habla del Antropoceno es como una combinación de lo que hemos hecho, que es decir que hemos abarcado demasiado los efectos de nuestra sociedad sobre la Tierra. Ya se ve desde el espacio, ya estamos cambiando incluso a nivel como geológico, ¿verdad? El funcionamiento de la Tierra en sí. Pero, según el ecomodernismo, eso es una posibilidad, eso es bueno. Ellos lo ven como el Antropoceno, como una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de por fin dejar atrás toda esta suciedad del funcionamiento biológico, digamos, del planeta en sí y de la naturaleza y imponer lo que nosotros queremos imponer. Esa es la idea principal, la premisa básica del ecomodernismo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos, como decía, de punto A a punto B tomando en cuenta toda la crisis que el Antropoceno está generando, que ellos mismos lo reconocen? Entonces, primero hablan de la electrificación. Tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. Ellos entienden y reconocen que los combustibles fósiles fueron muy beneficiosos en su tiempo de ayudarnos a salir del feudalismo y salir de esta existencia de agricultores a pequeña escala y gracias a Dios encontramos el petróleo, pudimos explotar, pero ellos entienden que es un recurso limitado. Entienden que no podemos seguir quemándolo a nuestro gusto. Uno, porque no hay cantidades ilimitadas y dos, porque sabemos del cambio climático, sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, la propuesta es la descarbonización de nuestra economía, de todos los sectores. Ellos ven un mundo, así como esta foto, donde cada persona tiene su vehículo eléctrico, donde ya, por ejemplo, en nuestras casas, el sector de electricidad ya no dependería de carbono, de petróleo, de gas natural, sino habría como un montón de generación nuclear, generación de energía solar, energía eólica, geotérmica, etcétera, 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 ¿verdad? Ellos esperan esta descarbonización, que esperan que se logra a través de la electrificación de cada parte de nuestra vida económica y tecnológica. a medida que pasamos a la electricidad para hacer funcionar nuestros vehículos, de calentar nuestros hogares, en mínimo vamos a necesitar el triple la cantidad de energía de electricidad que utilizamos ahora para 2050 y este triple, esta triplificación de la demanda de la electricidad toma en cuenta los niveles de uso de energía hoy en día, no toma en cuenta lo que se va a ir creciendo, ¿verdad? Hay muchos estudios ahorita muy interesantes sobre la cantidad de energía que va a usar el sector de la inteligencia artificial. Eso obviamente usa un enorme de estos servers, de las fincas de servidores, yo no entiendo cómo funcionan, pero en muchos países esta es como la cantidad más grande de energía que hay, ¿verdad? Entonces, el locomodernismo dice que vamos a potenciar nuestra capacidad de electrificar cada parte de nuestra vida y la red eléctrica simplemente va a seguir expandiendo, seguir, si tenemos que cubrir cada, digamos, cada metro cuadrado de nuestra tierra con paneles solares, con turbines de viento, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Y hay otros que creen mucho, digamos, en la reactivación de la energía nuclear. Muchos dicen que vamos a necesitar fuentes de energía cada vez más fuerte y tenemos que regresar a la energía nuclear. Como decía, parte de la electrificación de esta promesa de dejar atrás los combustibles fósiles es basado en la adopción masiva, la expansión masiva de energías renovables. Y quisiera como recalcar una cosa. Hay, en las últimas dos décadas, había una explosión de paneles solares, de energía eólica, de energía geotérmica, etcétera, etcétera. Pero, a la misma vez, no ha habido, solo ha habido un año cuando nuestro consumo de combustibles fósiles no ha crecido, ¿verdad? Y eso fue en el año de la pandemia, en 2020, ¿verdad? Entonces, aunque estamos aumentando la cantidad de energía solar, energía renovable, también estamos aumentando la cantidad de energía de combustibles fósiles, ¿verdad? Por eso es como ridículo, esos acuerdos de París, el acuerdo de Copenhagen, todos esos acuerdos de cómo limitar, digamos, los gases de efecto invernadero, pues no estamos avanzando en nada porque seguimos quemando cada vez más, ¿verdad? Entonces, se supone que el aumento de la demanda de energía será cubierto al 100% de energía renovable. Esa es la apuesta, ¿verdad? Aunque no lo estamos haciendo mucho avance, esa es como el apuesto. Muchos ecomodernistas abogan por una adopción generalizada de la energía nuclear. Muchos dicen que, mira, siempre va a haber problemas con la energía solar, es intermitente, todo eso, necesitamos otro, que también mucha gente dice que tenemos que regresar a los años 60, 70, cuando hubo una enorme explosión de plantas nucleares. Otros esperan un gran avance en la fusión nuclear, ¿verdad? Esta promesa de energía limpia sin causar todos los problemas de radioactividad. Al final, nunca ha habido un ejemplo de fusión nuclear que funcione, pero muchos dicen que, pues, si no es el fusión nuclear, algo vamos a inventar, ¿no? Tenemos que electrificar, tenemos que consumir cada vez más energía y alguien, algún mente brillante, va a, a descubrir alguna forma donde podemos tener esta enorme cantidad de energía que no, que es, que también es limpio, que es renovable, que es abundante. Una persona que me parece muy interesante que les invitaría a investigar es Jeremy Rifkin, es un pensador, uno de los libros que él ha escrito se llama La Tercera Revolución Industrial, está escrito, está traducido a español, y él habla de una cosa que se llama la internet teleenergía, su propuesta es transformar todos nuestros edificios, todas las casas, todas las escuelas, los hospitales, las fábricas, en microsistemas de energía que generen su propia electricidad y venden el excedente a la red de otros consumidores. Entonces, esta idea donde intentar descentralizar la red a través de un montón de como micro centros de generación solar, de viento, etc. Entonces, él tiene una propuesta interesante sobre la mesa, pero una cosa que le diferencia mucho a Rifkin de los ecomodernistas es que él también aboga para límites. Dice que esto podría funcionar, podríamos cubrir cada techo en el mundo con diferentes tipos de energías renovables y tal vez funciona, pero con límites. Implica seguir creciendo la demanda, ¿verdad? Implica no crear esas enormes granjas de servidores para la inteligencia artificial, para la minería del Bitcoin, lo que sea, ¿verdad? Él dice que necesitamos límites y eso es una cosa que el ecomodernista jamás va a reconocer. El límite, el auto, el como reducción no entra en el vocabulario del ecomodernista. Otra propuesta sobre la mesa, como yo decía, es el comida y laboratorio. Ellos dicen que la agricultura ocupa demasiado tierra, daña los ecosistemas. Entonces, su propuesta es trasladar la producción de alimentos del suelo al laboratorio, donde en teoría, según ellos, podríamos liberar hasta el 50% de la superficie terrestre para así recibir los servicios ecosistémicos. Eso es una propuesta que se llama Half Earth, el movimiento medio tierra. Y es como de la primera imagen que mostramos, donde concentramos la gente en espacios urbanos y liberamos el resto de la tierra. Sí, o sea, la mitad lo vamos a ocupar para minar lo que necesitamos para poner nuestros desechos, lo que sea, pero por lo menos la otra mitad va a estar buena para que podamos seguir recibiendo aire, agua y todo lo que la naturaleza nos provea, ¿verdad? Obviamente, eso implica un movimiento masivo de personas, sacar los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de su espacio, concentrarlos en la ciudad. Entonces, yo siento que hay mucho que cuestionar ahí, pero eso es un movimiento real, ¿no? Hay gente que, hay políticos que ponen eso sobre la mesa, que eso es algo que tenemos que pensar, una propuesta que tenemos que investigar, ¿verdad? Y por último, el economía mismo habla del geoingenialismo, dicen que, mira, ya tenemos problemas tan graves que tenemos que hacer algo, ¿verdad? No es suficiente esperar esta transición a la energía renovable, a la electrificación, a transicionar de la agricultura del suelo a la agricultura del laboratorio, tenemos que hacer cosas ya. Entonces, la mayoría de ellos hablan del geoingeniería, por ejemplo, algunos ejemplos sobre la mesa, elevar el albedo, el albedo a nivel del suelo, inyectar partículas de azufre en la estratosfera, blanquear las nubes marinas, enviar al espacio millones de pequeños espejos, más ingeniería genética, biología genética. La idea es que tenemos que hacer cosas ya para adaptarnos al cambio climático que viene, ¿verdad? Entonces, esas son propuestas sobre la mesa que para mí son posibilidades de ayudar, pero a la vez como no entendemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo. Y si una vez, la cosa que está, que ya, yo siento que en los próximos años ya va a haber experimentos, incluso en las Naciones Unidas están hablando de poner una comisión de estudiar lo de inyectar partículas de azufre en la estratosfera a través de unos grandes aviones. Y la idea de eso es que eso refleja más de luz de vuelta al espacio. Yo siento que si eso va mal, si hay efectos que no esperamos, que nuestra ciencia no ha pensado, los efectos de eso no van a ser solamente para los que han tomado las decisiones, sino para todos. ¿Verdad? Y yo siento que es muy importante como tomar eso en cuenta. Vamos a, rapidito, quisiera como pasar a algunas como críticas. Yo siento de que hay posibilidades positivas en todas las propuestas que tienen el ecomodernismo sobre la mesa, ¿Verdad? Pero, además de estas posibilidades, de estos aspectos positivos, tenemos que ser muy críticos de las posibilidades que existen. Entonces, vamos a pensar de la idea de los vehículos eléctricos y la electrificación. En 2030, se espera que la demanda mundial de litio, litio es lo que se usa para baterías de los vehículos eléctricos, para las baterías, para almacenar la energía solar, la energía del viento y todas las otras energías renovables, se va a superar 2.4 millones de toneladas métricas. Eso es doble de lo que pensaba para el 2025. Además de eso, el aumento de la demanda de baterías para vehículos eléctricos sería un fuerte impulsor del consumo de litio en la próxima década y se espera 3.8 millones de toneladas. Además de eso, la Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de tierras raras, tierras raras son todos esos minerales, todas esas cosas de la Tierra que se necesita para fabricar paneles solares, para fabricar turbines de viento y otros tipos de energías renovables. Eso también va a crecer de 3 a 7 veces, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que no hay, no existe una energía completamente limpia, ¿verdad? El vehículo eléctrico tal vez ya no tiene un montón de dióxido de carbono saliendo del escape, pero se va a tener una enorme cantidad de destrucción ambiental. Esos son los campos de litio en Chile, ¿verdad? Donde el pueblo mapuche, un pueblo indígena, ha sido sacado de sus tierras mientras que esas empresas transnacionales va buscando más, cada vez más litio. Todas las minas en África donde se sacan estos minerales de tierras raras, eso viene con un costo, un costo ambiental, un costo social, que si vamos a ser serios, si vamos a ser honestos, tenemos que tomarlo en cuenta y eso es generalmente lo que la economía no hace, ¿no? Nosotros pensamos que si hay menos carbono, no hay problema, todo está bien, pero no tomamos en cuenta todos esos otros efectos, ¿verdad? La energía renovable, ¿cuáles son los problemas con poner un montón de paneles solares, ¿verdad? De tratar de hacer esa transición. Pues primero es de reconocer que China produce el 80% de los paneles solares en el mundo ahorita. Casi todos los paneles solares que estamos comprando y poniendo en nuestro techo están fabricados en China y China para hacer esos paneles solares no usa energía solar, no usa energía eólica, ellos usan generación eléctrica más que todo a través del carbono, ¿verdad? Perdón, eso dice mal, el carbono representa el 77% de la generación eléctrica de China. Entonces, si hacemos una contabilidad real sobre cuáles son las emisiones de un panel solar que está hecho con combustibles fósiles, en este caso el carbono que es el más sucio de todos los combustibles fósiles, hay estudios que muestran que la huella energética incorporada de un panel solar producido en China produce más emisiones de dióxido de carbono que el gas natural. Entonces, si hacemos este gran cambio y nos seguimos mintiendo, ¿verdad? De que eso es energía limpia, pues realmente no estamos cambiando nada, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos cómo es que vamos a crear tantos paneles solares sin depender de los combustibles fósiles, etcétera. Y hasta ahora no lo estamos haciendo. Otra crítica de eso es que la naturaleza de las fuentes de energía rural es que es intermitente. Quiere decir que el sol no brilla siempre, el viento no sopla siempre, ¿verdad? Y eso crea desafíos en la confiabilidad cuando se trata de gestionar la electricidad disponible en la red, ¿verdad? En la noche la gente quiere consumir un montón de luz, queremos calentar nuestras casas, encender nuestros aire acondicionados, encender luces, pero el sol ya no está brillando. ¿Cómo hacemos eso? Eso es a través de sistemas de almacenamiento y eso implica mucho más litio, mucho más minería, ¿verdad? Es muy difícil crear una red sin algún lo que le llaman el carga base, ¿verdad? Que hoy en día viene del combustible fósil. Mucha gente dice que los combustibles fósiles fueron una riqueza única de una concentración enorme de energía que amplió temporalmente nuestro metabolismo humano y nuestras capacidades económicas. No existe sustituto hoy en día. No existe ningún sustituto para esta fuente de energía, ¿verdad? Podemos usar la energía solar y la energía eólica. Aquí en Centroamérica, en El Salvador, el 25% de nuestra red nacional viene de nuestros volcanes de la energía geotérmica. Se puede usar todas las fuentes, pero también es de reconocer que jamás vamos a tener una energía tan concentrada, tan potente, tan fuerte como ha sido el carbono, el petróleo y el gas natural. Estoy quedando un poco sin tiempo. Hay una frase rapidita que voy a leer que es de Wendell Berry, que es un pensador que me gusta mucho. Y él dice, lo voy a comenzar aquí, el problema, dice él, es que no sabemos cómo utilizar la energía ni para qué utilizarla. No podemos contenernos. Nuestro tiempo se caracteriza tanto por el abuso y el despilfarro de la energía humana como el abuso y el despilfarro de la energía de los combustibles fósiles. Él dice que aunque el día de mañana pudimos generar toda la energía que necesitamos con energía solar, el problema en sí no es lo que usamos, sino esta demanda, esta exigencia por cada vez más energía. entonces siempre regresa la idea. Si siempre queremos más, si siempre hay que crecer en consumo, en uso de materias primas, en uso de recursos naturales, en uso de energía, pues siempre vamos a enfrentar problemas. Otra cosa que siento que es muy importante es esto, es el principio de la precaución. Esa es una idea en la ciencia que se debate mucho. Entonces, el principio de la precaución es un enfoque epistemológico y filosófico y jurídico también de las innovaciones tecnológicas con potencial de causar daño cuando se carece de un conocimiento científico amplio sobre la materia. Enfatiza, el principio de la precaución enfatiza la precaución, la pausa, la revisión antes de lanzarse a nuevas innovaciones que pueden resultar desastrosas. Hay algunos científicos que dicen que tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que hacemos. La energía nuclear es un gran ejemplo. Comenzamos a crear un montón de plantas nucleares y miren lo que pasó en Fukushima, en Japón. Todo esto radioactividad. Mucha gente dice que estamos tan desesperados que queremos tirar al aire un montón de mini espejos para que la luz solar nos llegue al planeta. No sabemos exactamente cuál va a ser el efecto de eso. No sabemos cuál va a ser el efecto sobre la salud humana de comer comida en laboratorio en vez de comida que viene en la tierra. Son suposiciones, ¿verdad? Pero el eccomodernismo confía mucho en la capacidad de la tecnología, de la innovación y tiran este principio de precaución, lo tira al viento. Es como, pues, si hay problemas que generan eso, lo vamos a enfrentar en el futuro. Es decir, los eccomodernistas confían en el ingenio humano y cada vez más hoy en día en las promesas de la inteligencia artificial que nos salvará de nosotros mismos. Hoy en día existe la idea del eccomodernista que el cerebro humano es como una caja cerrado y necesitamos agrandarlo más a través de la inteligencia artificial. Solo dos, sí, dos cosas más. Otro problema fundamental y esos no son como críticas como muy específicas, pero uno de los problemas más como fundamentales de base con el eccomodernismo como lo entiendo yo es que tienen esta idea de siempre aumentar la eficiencia, la eficiencia de la energía renovable, la eficiencia de nuestros sistemas productivos, la eficiencia de la agricultura traduciéndolo al laboratorio, pero nunca existe esta idea de la suficiencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre la eficiencia y la suficiencia. La suficiencia es decir, pues ya, ya basta, lo suficiente, ya no hay que seguir creciendo, demandando, exigiendo más, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad, la idea de realmente de que el ser humano puede coexistir en armonía con la naturaleza, con el resto de los pueblos con quien compartimos este mundo, no significa solamente producir y consumir de manera más eficiente. También significa producir y consumir menos, ¿verdad? Y esta palabra, el menos, o lo suficiente, como decía, eso no entra en el vocabulario de la comodernista. ¿Y por qué? Porque la eficiencia no puede ser como nuestro salvador. Porque no podemos siempre buscar más eficiencia. Y eso se debe a lo que se llama la paradoja de Jevons. Jevons fue un científico en los 1800 cuando creó la primera máquina de vapor de agua. Y él decía, mientras que se iba avanzando esta tecnología y después se dio al carbón y los combustibles fósiles, la idea era de que estas nuevas máquinas eran súper poderosas. Podrían hacer la misma cantidad de trabajo de lo que antes hacía 10 hombres, 100 hombres, 1000 hombres, ¿verdad? Mucha gente tenía la idea de que estas máquinas iban a volver mucho más eficientes, que íbamos a poder descansar más, ¿no? Más eficiencia en el trabajo implica menos trabajo. Y él decía, pues no es así. Porque lo que pasa es que entre más eficiencia hay en el uso de un recurso, en una máquina, en una fuente de energía, más demanda para más consumo. Y piénsalo, es como los luces que nosotros tenemos hoy en día. Hace como 10 años, 20 años, había un descubrimiento de hacer los LED, los luces LED, ¿no? La luz anterior usaba más o menos 70 a 100 watts. Una luz LED usa como 10 veces menos, 5 a veces, 7 watts, 10 watts, es mucho más eficiente. Y uno esperaría ver que hay menos consumo de luz artificial. Pero lo opuesto ocurrió. La gente se dieron cuenta de que podrían tener luces por menos costo y comenzamos a llenar todo lado con luces. Había una electrificación enorme en todos los espacios urbanos. La gente, en vez de tener un foco en su casa, tenían 10, tenían 20. Después compramos focos para alumbrar afuera nuestros caminitos. Después compramos focos para alumbrar todo el espacio. Entonces, entre más eficiencia, en este caso de la luz artificial, pues más consumo había. ¿Verdad? Entonces, una cultura de suficiencia o de aceptar de que ya hay, hay un momento de decir, ya basta, de que eso ya es suficiente, podría, en teoría, utilizar las tecnologías que aumenten la eficiencia energética, no para hacer más con los mismos insumos, sino para hacer lo suficiente o lo mismo con menos insumos. Y este dibujo aquí es una historia muy interesante de cuando los jesuitas llegaron a Sudamérica y estaban explorando las Amazonas y llegaron a un pueblo indígena metido en las Amazonas y se dieron cuenta que estaban usando hachas de piedra para cortar los árboles, para hacer su leña y ellos trajeron hachas de metal que son mucho más eficientes, pueden botar un árbol mucho más rápido con una hacha de metal que una hacha de piedra y ellos dieron, repartieron un montón de hachas de metal a todo el pueblo y la idea era que ellos dijeron pues ustedes ya pueden botar 10 veces más árboles, pueden vender leña, pueden vender la madera a nuestros colonos y lo que pasó es lo opuesto, el pueblo indígena agradecieron por el regalo, no, muchas gracias, sí, tienen razón, esta hacha es mucho más eficiente, es mejor de lo que teníamos, pero ellos lo que hacían era que usaban esta eficiencia para cortar la misma cantidad de árboles que necesitaban en 10 veces menos tiempo, ellos no les interesaba 10 veces más árboles, ellos ya sabían lo que era suficiente y con el tiempo que ahorraron, por eso existe la idea del indio perezoso, descansaron, pasaron tiempo en familia, jugaron, pero no tenían esta idea de consumo, de crecimiento, ¿verdad? Y la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es que si nosotros todavía tenemos una cultura de lo suficiente como tenían los pueblos, como tienen todavía los pueblos indígenas. Y por último, quisiera terminar con eso, es que el acomodanismo se enfoca en que el mundo no tiene límites, no podemos entender de que hay fronteras, hay límites, hay como límites biofísicos a lo que la Tierra puede darnos, ¿no? Los acomodernistas suponen un mundo sin límites, de recursos, de fuentes de energía, incluso del ingenio humano, pero la verdad del asunto es que vivimos en un mundo con limitaciones muy reales. El crecimiento constante en un sistema cerrado es el mito de la modernidad. Los últimos 300 años, comenzando con la industria, la revolución industrial, ha sido un pulso de carbono, una explosión única en la historia humana que yo no creo que va a repetir, ¿verdad? Tuvimos la fortuna o tal vez la mala suerte de encontrar el carbono, después el petróleo, después el gas natural, pero se está terminando, ¿no? Esta bonanza, este crecimiento, esta explosión va terminando. Y mientras que los acomodernistas buscan frenéticamente formas de mantener la rueda en movimiento, incluso hablan de minares asteroides, ¿verdad? Si ya no tenemos suficientes recursos aquí, pues vamos a ir a buscarlos en los asteroides o en la luna o lo que sea. Yo siento que una respuesta más sensata podría ser de humillarnos un poquito y aprender de aquellos pueblos, aquellas culturas que siguen prosperando, que prosperaron y que siguen prosperando dentro de límites, limitaciones y este concepto de lo suficiente, ¿verdad? Que aprendemos a usar las hachas de metal que tenemos hoy en día, las nuevas tecnologías, no para tener cada vez más, sino para entender lo que es suficiente. Entonces, ahí lo voy a dejar, tenemos unos 10, 15 minutos y lo voy a pedir que...